Porque amamos lo que hacemos, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves para hacer un escala en Miraflores con Rosana, en Miraflores TV Digital, tu corazón hoy, mañana y siempre. ¿Qué les puedo decir de la semana que ha pasado? La semana que ha pasado es una semana un poco... Ay, no sé por qué no tenemos buenas noticias, la verdad. Me llama la atención, quisiera tener noticias lindas, maravillosas, de que han pasado cosas lindas, pero veo que siguen los problemas en el Congreso, sigue la violencia todos los días, y nosotros seguimos aquí luchando para tener una sociedad más justa, una sociedad sin tanto conflicto social, y un espacio pequeñito donde se hablen cosas que puedan ser simpáticas y un poco esperanzadoras. Y bueno, en ese contexto, hoy día tengo conmigo a una excelente profesional, una de las personas más maravillosas que conozco, que he tenido oportunidad de conocer, que es Marta Patricia Cáceres López. Marta Patricia es abogada, especialista en derechos de infancia, en políticas públicas, en derecho privado también. Ha trabajado sobre todo en el sector público durante muchos años. Tiene 30 años de experiencia en la materia y es especialista en sociedad civil también y en temas sobre todo de gobernabilidad. Yo la tengo hoy día conmigo, gracias Patricia por estar conmigo una vez más. Qué linda que eres, qué lindo que hayas aceptado, estoy orgullosa de ser tu amiga, de verdad que sí. Yo soy orgullosa de tu amiga. Si nos dedicamos a darnos aquí, buenas las dos, no vamos a hacer programa. Cuéntamelo todo Patricia, ¿en qué estás ahora? ¿Cuánto tiempo has trabajado en mi infancia? Uy, no, esa es una tarea pendiente que tengo. Sí, para todas, para todas, realmente es una tarea pendiente. Pero yo sé que tú has tenido acá en tu programa a gente especializada en esta materia, además que está actualizada. Yo no tengo relación con los temas de infancia ya hace muchos años, concretamente desde el año 2000, más o menos, ¿no? Entonces no me atrevería a hablar sobre... Ahora tu tema principal, tengo entendido, es la modernización del Estado un poco, ¿verdad? Gobernabilidad, gobernabilidad. Gobernabilidad, centralización y modernización del Estado. ¿Tú crees que el Estado se ha modernizado en temas de políticas públicas? Quiero pensar que sí. Lo que pasa es que yo soy una optimista. Yo también quiero pensar que todo es una de ellas. Una optimista siempre y yo pienso que sí ha habido definitivamente mejoras, ¿no? Sí, ¿no? Yo también creo que... Regionales, van acumulándose, pese a que lamentablemente en nuestro país, como no tenemos un servicio civil de carrera, entonces... Ese es el tema. ¿Qué hacemos para tener un servicio civil de carrera realmente, Patricia? Bueno, ya las normas están dadas, ¿no? Hay una ley... ¿Se cumple la norma? La ley del servicio civil es del año 2013 y se está implementando. Lo que pasa es que es muy compleja, ¿no? Es muy compleja la implementación, tiene que ser gradual definitivamente. Pero recientemente ha habido un avance bien significativo y es que la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, ya ha logrado que uno de sus directivos pase al nuevo régimen del servicio civil. ¡Uy! ¡Qué breca! Su director general de recursos humanos. Ya no más políticos, amiguitos del funcionario de turno. Ahora por lo menos... No, a ver, no confundamos. Lo que sucede es que siempre hay la opción de tener servidores de confianza. Ya, ya. La diferencia con las normas anteriores es que la ley del servicio civil prevé que estos servidores de confianza que tienen un tope en todas las entidades, tienen que cumplir con el perfil, del perfil del puesto, quiero decir. Tienen que cumplir... ¿Hasta qué cargo pueden llegar? ¿A una dirección general, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Tiene que ser un servidor? Son, en esencia, pero eso depende de cada entidad que tiene la opción de identificar... ¿Una dirección general no debería de ser política, verdad? Es que no estamos hablando de política, estamos hablando de confianza, que puede... La confianza está íntimamente ligada a la política, porque si yo soy un funcionario de confianza, yo me debo únicamente al funcionario de confianza que la política, que por cuestión de políticas está ahí un ministro, un viceministro, quien sea, entonces yo me debo a él y no le debo realmente al sector, y no estoy involucrado con el sector. En cambio, si soy un funcionario, como me dices tú, ya preparado, ya es distinto, ¿no? Bueno, para empezar, pues yo te digo, esta novedad es que va a tener que tener la experiencia y las habilidades que el puesto requiere, porque lo que se da muy comúnmente en la administración pública es que la gente hace currículum a costa del Estado, ¿no? Llega a un puesto y aprende en el puesto, entonces, y eso yo coincido... Además hacen maestrías con el puesto, ¿cuento el Estado le paga la maestría? Por supuesto, por supuesto. Y van de viajes... O sea, el Estado te paga a veces la universidad, la maestría, te pagan los cursos de especialización, no solamente en dinero, sino que además en tiempo, porque te dan permisos adicionales para que lo hagas, ¿no? Te asciende y el que se prepara afuera no tiene ninguna posibilidad, pero es un poco injusto, ¿no te parece? Pues sí, pero nos falta mucho todavía por avanzar en ese terreno, pero ya hay algunos... Y peores en provincias, dicen, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de descentralización, ¿cómo crees que va el tema de descentralización en el país, Patricia? A ver, este gobierno, me refiero al del presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, los dos han sido... Antes se denominaba presidentes, ¿no? De los gobiernos regionales, ahora son los gobernadores. Los dos han sido... Ese es un avance, ¿no? Han llegado acá. Y por eso tienen, yo entiendo, en su corazón, el proceso de descentralización que es absolutamente imprescindible en nuestro país, ¿no? Y yo siento, sinceramente, que no hay marcha atrás con respecto al proceso de descentralización. Lo que sucede es que es muy tibio, porque originalmente lo que se... Acuérdate que lo que se decía es descentralización, por un lado, y luego la regionalización. ¿Cuál es la diferencia entre descentralización y regionalización? Ya, descentralizar es justamente pasarle las competencias y la autoridad a los gobiernos regionales. No existen regiones, ¿ah? Ya, bueno. Y más bien la regionalización es la creación de las macro-regiones que mandaba la Constitución. Y eso es lo que está pendiente. No hay... Si nadie quiere soltar su cuota de poder, pues nunca, ¿no? No, nadie quiere soltar su cuota de poder, Patricia, pero ni siquiera el portero quiere soltar su cuota de poder. Ni el portero quiere. Mira, eso sí es... Sin embargo... Y quiere además tener ventajas comparativas, no solo cuota de poder. Sí, 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 recuerdo esa explicación. Ahora, lo que pasa es que hay, de todas maneras, algunas herramientas que están funcionando. Una de esas es la posibilidad de la Constitución de mancomunidades macro-regionales. Entonces, se juntan varios gobiernos regionales y tienen la potencia de tener una administración conjunta. Entonces, la idea es encontrar aquellos procesos que les son comunes, aquellos proyectos de gran embragadura que les son comunes a varios de los departamentos, a varios de estos gobiernos no regionales, y poder sacar justamente mayor provecho de los recursos con los que cuentan y tener mayor impacto, ¿no? Entonces, hay ya varias mancomunidades que están funcionando. La última que se ha constituido es la macro-región nororiental. Entonces, esa es una forma de ir calando en la población la necesidad y la conveniencia de tener una instancia que sea supra-departamental. Supra-departamental, que no dependa todo. Los ingresos también son propios. Así que, sí, claro. Y los canons también tienen la... Paciencia, tú, vamos a ir un poquito más allá. Tú has trabajado muchos años en infancia. Yo sé que tu corazón es de infancia, así no estés un poco... Estoy desvinculada. Estoy desactualizada, desvinculada al tema, ¿no? Pero además que la infancia está muy vinculada al tema de la realidad nacional. Nosotros estamos... Infancia no es solo abandono, es maltrato, es violencia, es machismo, ¿no? Es el resultado de los temas que estamos viviendo ahora. Yo creo en lo particular que un proceso de descentralización ayudaría mucho a que... Conversaba yo con Ana María Watson, que la tuve invitada acá, y hablaba sobre el presupuesto. ¿Qué se requiere para atender los programas de prevención? ¿No? Eso está íntimamente ligado también a la descentralización, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que esto va a incidir? Por ejemplo, que no dependan tanto de Lima la problemática de Arequipa, la de Puno, la de Trujillo, que es tan terrible con respecto a la delincuencia juvenil. Ya, ya veo dónde vas. Ese es uno de los grandes pendientes, justamente, ¿no? ¿Ya? Y, lamentablemente, año tras año, cada nueva ley del presupuesto público lo que hace es ahondar estas brechas que existen, ¿no? Y centralizar más los recursos. ¿Centralizar más los recursos? Centralizar los recursos, sí. Y ese es uno de los grandes temas en agenda. Ahora que con este gobierno se ha dado, por lo menos públicamente, se ha manifestado... Disculpa, pero este gobierno es más de lo mismo, hija. Más de lo mismo. Bueno, pero... Más de lo mismo para el señor. Pero no podemos perder las esperanzas porque si no, entonces... Sí, puede ser. Yo creo que nosotros mismos vamos... No estoy diciendo una revolución ni nada de esas cosas, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros nos vamos sensibilizando. Si vamos respetando un poco al prójimo y al próximo, ¿no? Al prójimo, al que está cerquita, y al próximo, al funcionario público. No le ofrecemos nada y el funcionario nos respete y nos atiende. Sí. Como es debido y el que está más arriba pone al que adecuado para el puesto, yo creo que las cosas van a mejorar. Lo que pasa es que no podemos esperanzarnos todos en los presidentes, no más que sí, que este, que viene, que el otro, porque es el que instaura las políticas públicas. ¿Tú crees que... Patsy, ¿tú crees que si realmente hubiera un proceso de descentralización y la gobernabilidad se diera como es debido, llegaríamos a un punto como el de Suiza, por ejemplo? En Suiza no se requiere... No importa quién sea el presidente, el país se está andando. ¿Tú crees que eso podría ser...? Lo que pasa es que estamos hablando de un proceso complementario y paralelo, que es el de la reconstrucción de ciudadanía. Esa es otra cosa. Construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía. ¿Cómo es la construcción de ciudadanía? Cuéntanos. Bueno, que para empezar uno tiene que conocer cuáles son no solo sus derechos, sino sus obligaciones, ¿no? Claro, todo el mundo reclama. Todo el mundo reclama derechos. Todo el mundo reclama todos los días. Estoy hasta acá. Pero nadie, nadie está consciente de cuáles son sus obligaciones. Entonces, y me sumo, ¿quién quiere participar en la política? ¿Quién quiere participar en la política? Hay muchos, ¿no? Para sacar una tacada. Los equivocados. Sí. Pero la gente que realmente tiene la capacidad... La gente como nosotros, ¿no? Claro, y podría perfectamente aportar al cambio, prefiero hacerlo, ¿no? ¿Quién quiere trabajar para el Estado? No, gracias. Ya, ¿ves? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que trabajar en la administración pública es de masoquistas, o sea, más o menos, ¿no? Se quiere cierta mística, ¿no? También. Mira, evidentemente, así empieza uno, con mística. En cargos medios. Pero lamentablemente... Pero Patricia, ahora un alto funcionario te gana 20 mil soles, y a veces no es el mejor. No, yo te estoy hablando de las mejores opciones. Te estoy hablando de la mejor gente para trabajar en la administración pública. Eso, la mejor gente no está en la... No quiere, no quiere, y eso que ya no es un tema económico, como tú me acabas de decir. Claro, no es un tema económico. Antes era porque no, porque la actividad privada pagaba más, no. Ahora, pero es que realmente... Porque no te ofrece constancia. ¿Qué condiciones te dan? Entonces, por eso es que yo soy fan de la idea de contar con un servicio civil de carrera, profesional, meritocrático. La meritocracia estuvo muy de moda hace dos años, ahora se ha puesto más de moda otra cosa. Pero, cuéntanos tú, sí, 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 hablaba mucho de la meritocracia. Yo también me esperancé, creía, uy, Dios mío, puse una alfombra, me convertí a ser musulmana, regándole, pero no. No, no, pero... Es que no, es que no, no. Pero todavía estamos empezando. No podemos cambiar las cosas así. Cuéntanos, para acceder a un... a ser director público, ¿cómo es? Gerente público, ¿qué requisitos tiene uno que tener? Ah, bueno, no, pero es que tú estás hablando de este cuerpo de gerentes públicos de servir. Ajá, en cambio no. Lo que pasa es que son gente muy calificada y dependiendo de cada uno de los concursos serán los perfiles que se requieran, ¿no? No hay vara. Mira, yo he conocido de cerca los procesos de selección, por lo menos los primeros, y han sido muy técnicos y muy transparentes. Tampoco puedo meterlo por nadie, pero de las primeras jornadas donde yo he estado muy cercana, cuando trabajaba para la cooperación española, y nosotros teníamos un proyecto de apoyo a la presencia de consejos de ministros, trabajamos también apoyando ciertas actividades de servir y han sido procesos muy serios, ¿no? Yo he trabajado en un montón de sitios realmente interesantes, Patricia, donde trabajas ahora, lógicamente, no te puedo preguntar por qué no. No se da el caso, me gustaría muchísimo preguntarte sobre la cooperación, pero bueno, no, no se puede, no se puede, no hay autorización. Pero cuéntanos un poco de tu paso por la OIT. Tú estuviste en trabajo infantil, ¿verdad? Hace muchos años, sí. Hace muchos años de trabajo infantil. ¿Tú sabes que ese problema todavía sigue? No, sí, claro, sin duda. Cada vez menos, pero todavía sigue, ¿no? Lo que yo quería trabajar mucho y he incidido mucho en la prevención del sicariato. Ya no se puede prevenir el sicariato. Ya me acuerdo, que alguna vez conversamos sobre eso. Ya no se puede, porque el sicariato está acá, cierra su puerto porque no se mete y no nos vea. Eso fue hace muchos años, que tú lo viste venir, yo me acuerdo. Ya, pero Patricia, ¿tú crees que lo que no sé es, el servicio doméstico está considerado como una de las peores formas de explotación? De trabajo infantil. Y la explotación sexual, ni que se diga, una de las peores formas, igual que los grupos armados, ¿no? Y el sicariato, ¿por qué no está considerado todavía como una de las peores formas de explotación? Habría que preguntarle a la gente de la OIT. Habría que preguntarle a la gente de la OIT, ¿no? ¿Y qué se podría hacer para eso? ¿El Perú no podría pedirlo? Yo me imagino que deben haber... ¿Está dentro de los grupos armados? Deben haber, no, sin duda que está, claro, dentro de alguna de estas categorías debe estar considerada alguna actividad similar. ¿Ya? Porque cuando es considerada una actividad similar, como que tiene, estábamos conversando con Ana María Watson, que se requieren recursos. Entonces, cuando está considerada una actividad así, las Naciones Unidas también ayudan y colaboran, cooperan para dar un poco de recursos en el trabajo contra esto. Sí, claro. Ahora, evidentemente la vida va cambiando el contexto, la vida continúa, va cambiando el contexto y la realidad se impone sobre las normas, incluso las internacionales, ¿no? Entonces, así como poco a poco se han ido incorporando cada una de estas categorías, de repente en un futuro cercano también se pueda incorporar el sicariato. Y como te digo, no estoy cercana a estos temas en los últimos años, así que no podría... ¿Pero te has dado cuenta cómo ha crecido la violencia en nuestro país? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero la violencia en el día a día, tú manejas el carro y vienen y te insultan, tú caminas por acá hasta yo insulto, tú caminas hasta yo, ¡ay, ya, saca el carro! Entonces, estás con tu cartera, te roban el monedero, estás por ahí, es decir, no tienes cómo mirar, ¿a dónde mirar? ¿No te das cuenta que eso quizás sea porque no hemos trabajado los profesionales con sensibilidad acerca de la infancia? ¿Tú crees que sea eso el derecho al niño a vivir en una sociedad más pacífica? Yo no lo sé, yo creo que los profesionales que hemos estado involucrados en estos temas hemos puesto armas, vida y corazón, hemos sacrificado hasta nuestra vida personal, familiar, a nuestros hijos, ¿no? Pero es complicado, muy complicado. La falta de políticas públicas que realmente sean implementadas es el gran tema, porque normas tenemos para regalar. No, no, demasiadas normas ya. El problema es que nadie las hace respetar. Mira tú nada más, yo no sé, ustedes, mera, florinos que nos escuchan dirán que estamos exagerando, pero yo hago una bilis cada día, cada día, con los temas de tránsito en Miraflores. Está terrible. La gente se estaciona donde quiere. Donde quiere y como quiere. Y como quiere, basta que pongan sus luces intermitentes y creen que ya pueden estacionarse en curvas. Y sin embargo, no hay un policía, no hay un serenazgo, no hay nadie que haga traer la grúa y se los lleve al depósito. Entonces la gente ya se acostumbró, si este puede, yo también, y no pasa nada. Es que no está pasando nada. Y si hablamos de gobernabilidad, francamente, esto es gobernabilidad básica, ¿no? Es que Susana de la Puente sigue todavía de empacadora, recién está ahí. No, ya no, no, no. Pero es que no estaba viniendo. Pero ya te das cuenta que no pasa nada. No, no. Susana Villarán está caminando en la calle y no pasó nada. Es que no pasó nada, le acaban de encontrar otra cuenta más, no sé, pero ahí no pasa nada. Y en la municipalidad, sin embargo, te demoras un día en pagar los arbitros y se están llamando a tu casa, ¿no? Torturarte. Todos los días. Y sin embargo no cumplen con su suavidad. Así de simple. Pero más allá de criticar, ¿qué crees que podamos hacer? Porque yo me la paso criticando todo el tiempo, pero yo creo que hay que darle solución a los problemas. Regresamos al tema que habíamos abordado hace un rato, construcción de la ciudadanía. Hay que construir la ciudadanía. Sí, si no hacemos nosotros algo al respecto, nadie lo va a hacer. Entonces, para empezar, tendríamos que ponernos los pantalones o las saldas, ¿no? Y participar activamente en los espacios que haya. Si es en la municipalidad, en el presupuesto participativo, en los comités. Nos hablaba Mónica Rodríguez del presupuesto participativo, qué interesante. Mira, hay mucha gente que no tiene conocimiento. Yo tampoco. ¿Y qué hacen con ese dinero? Entonces, ¿qué cosas reclamamos si nosotros no vamos a ocupar esos espacios? Hay que pedir cuentas. ¿Qué están haciendo con el presupuesto participativo? ¿Comprar florecitas en el parque? Y es así a todo nivel, al nivel local, al nivel departamental, regional, al nivel nacional. Es la verdad. Les estamos dejando los espacios a las personas que tienen su propia agenda. Es cierto. Cuéntame un poquito sobre políticas públicas. Se hablaba también de... ¿Se están aplicando las políticas públicas en el país? ¿O tú crees que los cambios gubernamentales están modificando la situación de un día para otro y por eso no hay estabilidad? Porque yo veo que el país no está avanzando. Es que no hay estabilidad en nada. La gente se siente insegura y es como si estuviéramos regresando a los años 90. En realidad es así. La única diferencia es que con el dinero que tienes compras menos. Esa es la sensación. Tienes más dinero y compras menos. Pero la sensación de inseguridad, la sensación de... De piloto automático. De piloto automático que no sabe, que se va a la deriva. Que se va a la deriva. No es que sea piloto automático porque está caminando bonito. No, sino que se está yendo ahí y la tenemos todos. Hay ideas interesantes. Mira, yo vi con mucho entusiasmo cuando el Perú suscribió el programa País con la OCDE. Ya. Cuéntanos. Porque la idea era que esta organización que justamente tiene en su bagaje prácticas y políticas públicas excelentes pudiera transmitirnos esas experiencias a nosotros. La idea que tenía el gobierno de Kuczynski y que yo entiendo que Vizcarra continúa teniendo es hacer todo lo posible porque el Perú siga en la carrera para poder acceder como miembro de esta organización. ¿Todavía le crees a Kuczynski? Bueno, pero yo no le creo a Kuczynski. Yo creo los hechos concretos. No, 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 no. Yo creo los hechos concretos. Entonces, sí tuvimos misiones de esa organización. Lo concreto fue que utilizaba la puerta giratoria todo el día. Eso también es exacto. Entraba, salida, entraba, salida. Y gracias a este programa País que se suscribió con la OCDE, hemos tenido una serie de diagnósticos sobre la situación en el país, ¿no? A diferentes niveles. Y con recomendaciones concretas. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, la descentralización. El seguir trabajando en profundizar la descentralización. ¿Cuánto tiempo ya tenemos trabajando en descentralización? Del año 2002. 2002. ¿Desde cuándo se decretó la descentralización? ¿Te acuerdas? Primero fue regeneración. La ley de bases. La ley de bases es del año 2002. 2002, pero fue antes, ¿no? Y el primer... El primer bosquejo fue con García, creo. Las primeras elecciones fueron... Claro, bueno. Estamos hablando desde la época... Nos tendríamos que remontar a la época de los incas, creo. Porque sí siempre ha habido planteamientos de juntar varios territorios y tener gobiernos que puedan ser más interesantes, digamos, para las poblaciones, ¿no? Pero este último intento de descentralización viene del 2002. 2012. O sea, ya tenemos 16 años de descentralización. Sí, pero... Yo creo que sí hemos avanzado. En otros países han demorado 40 y siguen, porque son procesos vivos. España... Mira, tú que eres medio española, para las comunidades autónomas... Yo trabajo con Italia y te puedo decir sinceramente que yo creo que uno de los motores realmente del crecimiento es la descentralización. Porque cada uno... Claro. Tú lo mismo que encuentras en un pueblito chiquitito ahí vecino con la CSA, con la CSA, lo encuentras en Roma. Igualito. En cambio acá no. Acá te vas a un pueblo chiquitito, chiquito, no tienes pista ni luz. Y no hay Estado. Y no hay Estado. Efectivamente no hay Estado. Hay sociedades tribales donde todavía existe, como decía Ana María, el derecho de pernada, ¿no? Que el padre es el que inicia a los niños en la actividad sexual. O sea... Ay, Dios mío. Sí, es tribal, pero es que esas son las cosas que no nos dejan avanzar. Yo creo que el trato con la infancia y un proceso de descentralización que aún no culmina son las cosas que nos están haciendo ser todavía un país en vías de desarrollo. Porque ingresos del primer mundo ya los tenemos. Sí, en papeles por lo menos, pero las brechas son tremendas, no las desigualdades. Es que las brechas son terribles por la desigualdad, efectivamente por la desigualdad. Ahora que te decía que no hay presencia del Estado, me vino a la mente una reflexión que no es evidente, aunque debería serlo. Porque yo he visto en muchos espacios a la gente de los gobiernos regionales y a la gente de los gobiernos locales hablar de que sí, el Estado. El Estado es de tres niveles. También ellos son el Estado. Ah, pero claro, todos son el Estado. Pero para ellos el Estado solamente es el gobierno nacional, muchas veces. Entonces, todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad y sus competencias. Entonces, para empezar, se tiene que trabajar para la delimitación de esas competencias y de funciones. Porque el que está más cercano, la instancia que está más cercana a la ciudadanía es la que tiene que actuar en determinadas cosas. Hay otras responsabilidades que le corresponden al gobierno regional y a otras que le gobiernan al gobierno nacional que es la rectoría. Lo que pasa, y vas con el tema Patricia, es que, ¿qué está pasando en nuestro país? Como en nuestro país todo se critica, además que gente no hay, porque el que no está detenido está procesado. Perdóname, pero hay cientos de, hay miles de procesados. De la lista de candidatos para la Municipalidad de Lima, solamente dos han sido admitidos. Dos. O sea, por eso te digo, no, y funcionarios de donde escoger tampoco hay muchos, porque de verdad que hay muchísimo procesado. Hay muchísimo procesado. Hay gente que tiene procesos administrativos y están ocupando cargos públicos. Hay gente que ha pasado, insisto en este tema, que no puedo ni siquiera decirlo, pero hay gente que ha estado involucrada en procesos penales, cuando ahora serían delitos y en esa época no la he ido y están en cargos públicos. Esa gente, precisamente, es la que no quiere hacer mis responsabilidades, que es lo que tú hablabas. Entonces yo tengo temor, porque yo, mi formación ha sido un poco turbia, ¿entiendes? Porque, entonces, dudo. Sí, claro, porque dudo. Entonces yo como funcionario público, si yo no he tenido una formación profesional honesta, seria, en el trabajo, y he estado involucrada en procesos determinados, yo voy a dudar de cualquiera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? No voy a firmar. No asumo mi responsabilidad. Claro, claro que sí. Ellos no asumen su responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No te atiende, te cierran la puerta, ¿no es cierto? Claro. Claro, no dan solución a tu problema, sea judicial, administrativo, o cual cosa que sea, no le van a dar solución a tu problema porque simplemente no quieren asumir la responsabilidad por la que el Estado les paga. Es verdad. Entonces, si yo voy a tener un funcionario público que va a estar sentado acá y que me va a trabar todo, y por no firmar, porque yo, por ejemplo, he visto en oficinas que no se han dado, mira, un funcionario tiene cuatro meses y no te ha contestado una sola carta. Nada por escrito, solamente te habla. Nada firma, nada... Entonces, no es que sea un funcionario preparado para el cargo. Ya, mi pregunta es, si hay tantos profesionales de esta manera, tantos funcionarios en distintas partes del país, ¿cuándo vamos a avanzar? Bueno, poco a poco. Ahí es donde tú venías que lo importante que es la meritocracia. Claro. ¿No es cierto? Porque vienen de otras partes y no avanzan nunca. Nunca. Y estamos retrocediendo, Patricia. Sí, lo que pasa es que esta ley, que es muy buena, perfectible como todo, ¿no? Ha sido muy atacada, ¿no? Todos, así como el sueño de la casa propia, todos sueñan con tener un régimen propio y estar vinculados de la ley de servicio civil. Los últimos que han hecho eso han sido los administrativos del Poder Judicial. Porque tienen miedo de dar el examen, me dicen. Correcto. Correctamente. Y acabamos de ver... Solo porque temen. Acabamos de ver que justamente se aprobó para, creo que Salud fue, y hay un proyecto de ley que quiere que todos los CAS que en este momento existen a nivel nacional, pasen automáticamente al régimen de la 728 que se dio en la época de Fujimori y que tiene todas las características de la actividad privada. Entonces, sin 6 sueldos... Todo. Y sin ser esto... Y sin dar examen para el cargo. Y sin ser seleccionados a través de concursos. Yo también me presentaré, pues. Entonces, es la incoherencia más grande, pues, ¿no? Sinceramente, porque si lo que se desea, como dice el legislador, que fue el padre de la criatura, que todos los trabajadores tengan los mismos derechos, creo que nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pero con orden y con mérito. Con mérito. Con mérito. Sí, pero es que, mira, aquí... Pero tienen terror, pues. Hay la colusión de dos derechos. De una parte, de una parte el derecho al trabajo, ¿no? Y de otra parte, también la obligación de la profesionalidad y de la especialización. Oye, y el bien común, ¿no? Y que debería primar sobre el derecho también del ciudadano. El derecho del ciudadano, del administrado, que acude y que necesita una atención pronta y que sean los plazos definidos por las normas. Sea cualquiera que sea la norma. Y que respeten eso. Mira, el proceso de centralización, el proceso de modernización, dentro del proceso de modernización, esta, la ley del servicio civil, todos tienen como objetivo común el brindar mejores servicios a los ciudadanos. Lo que pasa es que la gente no cree, pues. No cree, porque dice, ¿cómo este me va a tomar examen a mí? Entonces, lo que pasa es que este tipo que me va a tomar un examen, o este grupo que me va a tomar un examen ya, tienen tan arraigada la corrupción que piensan que el prójimo también es corrupto. Eso es lo que pasa. ¿Reglas claras? ¿Transparencia? No, pero no hay transparencia en el sector público todavía. Hay esfuerzos grandes de transparencia. Yo creo que se está avanzando en muchos aspectos. Sí, en el proyecto de administrativa también. Si tú, si tú, lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a pensar que el Perú es Lima nada más, ¿no? Es cierto. Es cierto, tú bien dices, aquí en Lima, tú puedes decir, pero que guau, que la RENIEC ahora hace trámites online, que incluso tienes hasta delivery de tu DNI, del duplicado del DNI. Oye, 15 días, se demora ya una partida en provincia. Sin embargo, en provincia, tú y yo lo hemos vivido, la realidad es otra, ¿no? Entonces, pero la idea es que todos lleguemos a tener el mismo acceso a los servicios, ¿no? Lima y hasta la última provincia y distrito del Perú. Y una cosa que me ha parecido interesante, de las últimas normas que he visto, ha sido que se han dictado una serie de dispositivos legales para promover la simplificación administrativa y la interoperabilidad. ¿Cómo es eso? La interoperabilidad de los sistemas. Porque tú, ¿cómo es posible que tú, ciudadano, tengas que demostrarle a la persona que te atiende que efectivamente hay un proceso en otra entidad pública que está siguiendo su curso? O algún documento que demuestre algún hecho. Quiero decir concretamente, si estuvieran todos conectados, todos los sistemas... Estudados como debe ser. Las entidades públicas automáticamente se servirían de esta información y no necesitarían pasarle la prueba, o sea, el peso de la prueba al ciudadano. A los administradores, ¿no? Así es. Bueno, te cuento que en el Ministerio de la Mujer, en adopciones, por ejemplo, en esa partecita, esa partecita así tiquita, ya se dio. Porque, por ejemplo, ahora para acreditarnos, ya no nos piden el certificado de antecedentes penales, sino ellos mismos lo corroboran, ¿no? Lo que quiere decir que sí hay interconexión. Bueno, se está empezando. Y eso es bueno, que se está empezando aunque sea por un poquito. Y hace poco he visto en el Perú, justamente, que están disponiendo que haya un informe de seguimiento. ¿En qué medida se ha dado cumplimiento o no a estas disposiciones? Que es justamente lo que decíamos hace un rato. O sea, las normas son maravillosas, pero ¿quién hace que se cumpla? Entonces, por lo menos ya hay algún avance en ese sentido. Lo que pasa es que también avanzamos un poco a la deriva. Estamos avanzando, apagando incendios, ¿no? Porque, ¿qué es lo que marca la Agenda Nacional? La Agenda Nacional está marcando ahora los problemas que hay. Ah, le echaron queroseña a una chica y la quemaron. Esa es Agenda Nacional. Discúlpame, es un caso policial terrible, de violencia terrible. No tiene justificación, pero es un caso policial, es un caso penal. Discrepo contigo, ¿sabes por qué? Porque ese caso, con lo espantoso que es, es la punta de la iceberg de un problema mucho más despondo. Eso es lo que te quería decir, a eso iba. Sí, sí, sí. Lo que te quería decir es que, pero ¿qué pasa? Que la Agenda Nacional le ha marcado esto, la marcó la chica que fue arrastrada por ese hombre calato. La marcó la Agenda Nacional. Y a través de eso, ¿qué se está trabajando más? Se está trabajando violencia. Y no prevención. Y se está avanzando muy bien. Y no prevención. No, pero se está avanzando muy bien. Pero te digo, no prevención. Violencia del Ministerio de la Mujer ha trabajado súper bien, está avanzando, ¿no? Tiene canales de ayuda, canales de protección. Pero, ¿qué tenemos que esperar, por ejemplo, para que eso suceda con la infancia? Que se ahogue entre chiquitos en un albergue. Que lo termine, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir es que no necesariamente los problemas, los problemas tienen que marcar su agenda. A eso hay prevención. Eso es lo que te quiero decir. Ya, ok. Pero tú acabas de mencionar políticas públicas. Ya, el concepto de la política pública es justamente ese. ¿Cuáles son las medidas que un gobierno adopta respecto a una necesidad determinada, a un problema determinado? ¿No? Para satisfacer justamente la demanda de la población. Eso es lo que es una política pública. Ya. Ok. Entonces, esa es una demanda concreta. Estábamos comentando antes que... ¿Y la prevención? No, no, espérate. Estábamos hablando del problema de las mujeres. O sea, la problemática de las mujeres. En nuestro país. La violencia visibilizada. Son muchas de las problemáticas que hay. Bueno. Entonces, comentábamos los resultados del censo. Ha salido un avance de noticias. ¿Qué noticia cuenta de eso? Mañana seguramente en todos los medios se va a difundir la noticia. Pero ya se tienen los resultados del último censo de población del año 2017. Ya cuenta. ¿Por qué son más hombres o mujeres? Mujeres. Qué pena. Ya. 50.8% de la población somos mujeres. Uy. Chapa el que te toca porque si no... Te quedas sin varón. Entonces, digo, ¿cuántas políticas públicas hay que realmente recojan las necesidades y las problemáticas y las problemáticas que tenemos las mujeres en este país? Entonces, ¿y se está haciendo realmente la implementación adecuada a las políticas? ¿Hay un seguimiento? Es muy serio el problema. Hemos entrado tardíamente a la agenda nacional, ¿no? A la agenda mundial, diría yo. A la agenda mundial de los derechos. Y hemos ingresado tardíamente, pero nos hemos nivelado muchísimos aspectos y hemos superado al hombre. Pero hay retrocesos graves, serios. No quiero entrar en polémica en tu programa. No, mejor no. Entonces, sí, porque en realidad a mí me gusta decir las cosas bonitas. Pero sí, pero sí me gustaría hacer emisión a una cosa. Cuéntame. Es que hablando de políticas públicas y hablando justamente del servicio civil, ¿no? Hay un sueño que yo tengo. La culpa de la mujer, por ejemplo, la participación de la mujer en el trabajo. ¿Cómo es la cosa? Ese es un tema medio tabú, ¿ya? Sí, verdad que sí, medio tabú. Fíjate que yo lo he discutido incluso con mi hermana, que es especialista en recursos humanos, y ella misma, siendo mujer, no entendía muy bien, creo que hasta ahora no lo entiende del todo, pero algo la he sensibilizado respecto a la importancia del enfoque de género. Estamos hablando de la posibilidad de implementar acciones afirmativas, así se le llama. Una de esas acciones afirmativas, para promover la igualdad entre los sexos, igualdad en el sentido de... ¿No cree que seamos iguales? Igualdad... No, 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 la mujer es uno más superior. Pero me refiero a la igualdad de acceso a los derechos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de acceso. Entonces, una de esas herramientas posibles es justamente la implementación, o el establecimiento, por lo dicho, de cuotas, que no es el caso en nuestro país. Curiosamente... Te debería ser 50 más 1 mujeres, que somos más razonables. Y te puedo dar cifras, ¿sabes? Tomamos menos. Te puedo dar cifras, porque yo justamente lo recogí ahora antes de venir. No nos interesan tanto las cadáveres. No, de acuerdo al último estudio realizado por Servir, por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, hay un 45.9% del 1.5 millones de personas que son servidores públicos, que son mujeres. Tú dirías, bueno, y entonces, ¿de qué hablas? Y sin embargo, de ese 45.9%... 45.9%... 45.9% es de hombres. 54.100% y siguen siendo ellos mayores. Pero, ¿cuáles son estas mujeres? Enfermeras, maestras, mayormente. Entonces, cuando hablamos de puestos de decisión, es el 30% solamente de las mujeres. Y si hablamos de políticas públicas, se requiere absolutamente el tener criterios distintos en aquellas personas que son las responsables de diseñar las políticas públicas y de implementarlas. Yo creo que ahí debería haber igualdad completa, 50 y 50, ¿sabes? Hay países que efectivamente han establecido una serie de medidas. Sudáfrica fue el primero hace muchísimos años. Canadá también es líder en este tema. No pedimos tanto, ¿no? ¿Tanto? ¿50% te parece tanto? No, no, no. Yo creo que deberíamos pedir 60, 70, porque en teoría... Pero sí es cierto. Yo me refiero tanto ahora mismo. Pero estamos en camino a... Porque la idea es justamente que el servicio civil sea representativo de la población. Ya, claro. A mí me encantó, por ejemplo, esto... Trudeau, el primer ministro canadiense, cuando anunció su primer gabinete, estaba compuesto de mujeres, con toda la diversidad habida y por haber de su país. Y era 50% mujeres, ¿no? España tiene casi todas mujeres. Ahora, ahora. Y entonces, cuando le preguntaron qué cosa dijo él, dijo, es un gabinete que se parece a Canadá. Y nosotros quisiéramos alguna vez tener un servicio civil que se parezca a Perú. Tú sabes que la única población vulnerable que tiene cuota son las personas con discapacidad en nuestro país. No hay ninguna data respecto a un enfoque intercultural. Si hay algunos avances en el sentido de que los perfiles ahora que se vayan a crear van a tener necesariamente que considerar que la persona, si va a trabajar cerca a una población que tenga origen indígena, va a tener que saber el idioma necesariamente y va a tener que conocer la cultura. Y además los servicios públicos tienen un enfoque intercultural, como debe ser. Ya tú ves que muchas veces estudia más por teléfono y te contestan, incluso en el Congreso, el mensaje de voz hay en diferentes idiomas. Entonces, igual hay una serie de páginas web también de entidades públicas que ya tienen espacios también en lengua quechua, aymara. Entonces, hay cosas bien interesantes que se están haciendo, pero falta mucho. Sí, hemos avanzado, ¿verdad? Sí, falta mucho todavía. Yo creo que tenemos que avanzar mucho con ahínco, con fe, con esperanza y sin corrupción. Sin corrupción, sin amiguismo. Es que lo voy a decir siempre, discúlpame, pero lo voy a decir siempre, porque yo creo firmemente en eso. Yo creo que la sociedad puede ser justa, que la sociedad puede no ser corrupta, que la sociedad puede ser realmente profesional. Yo sí creo en eso. De verdad, si no se cumpla, pues ya moriré soñando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y una última cosa que quería comentar, que creo que mucha gente no sabe, porque cuando hablan de la ley del servicio civil, a la que le llaman ley servir, la gente piensa que está solamente orientada a que transiten los servidores públicos a este nuevo régimen. No solamente es eso, es una parte del trabajo realizar, pero hay muchas otras cosas que hablar sobre esta norma. Por ejemplo, que es obligatoria para las entidades públicas, pero no para los servidores. Los servidores pueden o no optar por pasar a este nuevo régimen. Y si quieren pasar al nuevo régimen, tienen que someterse a concurso. Si es obligatoria para las entidades, ¿cómo no así para los servidores? O sea... No, es que recuerda que en cada entidad pública pueden coexistir servidores de la 276, de la 728, régimen CAS, etcétera, etcétera, etcétera. Y también servir. Bueno, y también podría. La idea de esto es crear este régimen que tiene el deseo, digamos, la visión de convertirse en el futuro en el único régimen para los servidores públicos de carrera administrativa. Siempre hay leyes especiales, evidentemente. La de los diplomáticos, los policías, las fuerzas armadas, en fin, muchísimas. Pero, claro, si hablamos del régimen general, entonces estamos hablando de estos servidores que son del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, esencialmente. Y, claro, de su aparato, digamos. Entonces, esos pueden tener cualquiera de estas modalidades. Entonces, la idea era que justamente todos estos CAS, que son de los contratos administrativos de servicios, que no tienen los mismos derechos laborales que los otros, tuvieran el incentivo de pasar a este nuevo régimen del servicio civil. Pero ahora, lamentablemente, con esta espada de damulgas que tenemos, de que todos los CAS pasen automáticamente a la 728, va a dejar mal parado el régimen. Aunque, aunque este... Ellos lo toman como un derecho, ¿no? No. O sea, ¿sabes qué? Me parece, además, tan injusto. No, no. Me parece tan injusto, tan injusto para nosotros que somos los usuarios, tan injusto para nosotros que pagamos nuestros impuestos y que el horario de ellos deviene precisamente en nuestros impuestos. Y es importante porque, además... Necesitamos que se nos atienda bien. Si tú estás en ese régimen... Si tú estás en ese régimen, vas a tener una evaluación permanente. Eso es lo que no quiere. Claro. Pero te van a dar muchas oportunidades y te van a capacitar. Ya si no pasas la evaluación después de tres intentos... ¿Pero quién, Patricia? ¿Quién? ¿Quién te va a evaluar? ¿En la misma...? La entidad, por supuesto. Tu entidad. Tu entidad. Tenemos que creer en las instituciones. Lo que pasa es que tenemos que crear confianza. Tenemos que crear confianza y crear justamente las condiciones. Porque ¿qué pasa si los propios empleados no creen en sus empleadores? No creen en el Estado. ¿Para qué trabajas tú en una entidad en la que no crees? Una vez más, los ciudadanos tienen que ser los veedores. Pero lógico. ¿Para qué trabajas en un lugar en el que no crees? O sea, si yo no creo, yo me voy. Soy un buen funcionario acá, allá o donde sea, voy a ser un buen profesional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Los peores profesionales en el Estado. Y hay otra cosa bien interesante. Es la sensación que nos da. Porque ¿qué les cuesta dar un examen? En realidad yo estoy segura que lo van a aprobar. Mucha gente inteligente hay. Seguramente que sí. La mayoría lo aprobarán. ¿Es el temor? Por eso te digo, le llevan derecho a... Por un lado hay temor a que se repite lo que pasó, lamentablemente, en otras épocas. En que el mismo examen lo daba el chofer que el gerente. Cuéntame, ¿has tenido experiencias o has visto experiencias en otros países sobre servir, sobre este tema? Sí. Cuéntame. En Chile. En Chile ha funcionado... Es que Chile ha sido una realidad como la nuestra. Pero hay una experiencia muy interesante en Chile en ese sentido. Pero déjame, lo que quería comentar también es que, bueno, hablando del tránsito, que le llaman así, de pasar a este nuevo régimen, hay una serie de etapas previas para que la entidad tenga condiciones como para poder finalmente realizar los concursos. Y eso es lo que me parece extraordinario de esta ley, justamente porque lo que ha hecho es que las entidades pasen por una reingeniería previa. Ajá. Es bien interesante lo que ha sucedido. Ahora mismo hay casi 400 entidades que ya están listas para realizar sus concursos. Como te decía, la primera ha sido la ONP. ¿Cuánto? 392 me parece que son las que... 391 en este momento. 391. Sí. Oye, qué interesante, qué interesante dato. Cuéntanos, la RANIEC, por ejemplo. Claro. La RANIEC, la ONP... El Estado es grande y hay... No, el Poder Judicial tiene una... Pero es que tiene una ley distinta. Tiene una ley distinta los jueces. O sea, el personal jurisdiccional tiene una ley especial, un régimen especial. Pero recientemente lo que se ha conseguido es que los... También los administrativos que originalmente sí estaban en el marco de competencia de la ley tengan su propia norma. Pero yo creo que los administrativos tenían su propia norma en el año 92. Nah. Sí, yo he trabajado ahí en ese tiempo. No, yo trabajé... Pero la ley del Servicio Civil los consideraba, pero ahora ya ellos son parte de las excepciones. Entonces, el BCR, el Banco Central de Reserva, la supervivencia de Banca Segur, sí, también están exonerados. Ellos no están dentro de la jurisdicción. ¿El ministerio? Para los efectos... ¿El BIVIS? Para los efectos... Sí, claro, todos los ministerios. Para los efectos del tránsito, claro. ¿Y el tránsito ya los van a tomar? Bueno, ojalá que pronto, ¿no? Comiencen a revisar los concursos. Qué lindo participar, ¿verdad? Qué lindo. Ojalá, ¿no? Pronto. Pronto. Yo espero que sí. Yo espero que sí, tengo la confianza en que sí, en que sí va a pasar. Cuéntanos un poco de tu pase por España. La cooperación española. Ajá, sí. ¿A qué te dedicabas ahí? Bueno, fui directora de dos proyectos consecutivos de apoyo a la presencia del Consejo de Ministros en temas de descentralización y organización de los Estados. Fue una experiencia muy interesante. Claro. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? He estado ocho años. Ocho años en la cooperación española y en la OIT también, ¿no? Una cantidad. No, en la OIT estuve menos. Menos, ¿no? Pero también has estado tus añitos ahí. Sí. ¿Y en el Ministerio de la Mujer? Desde Promude. Desde que se llamaba Promude. Imagínate, imagínate. Cuando éramos jóvenes y en el amor creíamos. Más o menos. Interesante. ¿Y qué te pareció la experiencia ahí en el sector público? Porque también has trabajado antes, yo me acuerdo que has trabajado en el año, uy, ochenta y picos, no voy a decir verdad. ¿Ochenta y picos? ¿Ochenta y picos en el Ministerio de Justicia? Pero yo era una bebé. Ajá, era una bebé, vamos a ver. En el Ministerio de Justicia, ¿no? Eso fue... Ha cambiado muchísimo. Eso fue justamente la experiencia que me marcó la vida, porque yo venía de estudiar un posgrado en Francia, en Derecho Comparado, y ahí conocí al que luego fue nombrado viceministro de Justicia, Guillermo Gómez, que en paz canse. Guillermo Gómez, sí, ajá. Y entonces cuando... ¿Una goma Guillermo? Cuando, sí, cuando él asumió, me contactó porque él quería cosas de la vida, ¿no? Que se elaborara una ley de adopciones internacionales. ¿Quién me iba a decir que luego iba a estar tan ligada al tema, no? Y entonces él quería que aportara esta mirada, ¿no? Comparada. Y empecé a trabajar en eso, en una comisión. Yo, una niña, primera experiencia en la Administración Pública, rodeada de fiscales, de jueces, ¿no? Aprendí muchísimo. Y luego me fui encargando otras tareas y otras tareas y finalmente me quedé como parte de su equipo de asesores, ¿no? Entonces, eso me prendió la... También has estado en la Secretaría de Mastarante. La mechita. La mechita del trabajo es por la infancia, ¿verdad? La mechita del trabajo en la Administración Pública porque cuando uno tiene la suerte de tener la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y de aportar algún cambio, entonces realmente uno se siente muy gratificado. Sí, claro. Tan es así que decidí hacer carrera. Y en ese entonces me presenté a un concurso cuando todavía se podían realizar concursos en la Contraloría y entré de pinche, entré de profesional, ¿no? Y poco a poco fui ascendiendo y luego de ahí pasé a trabajar con los notarios de Lima, que fue también una experiencia muy bonita. Secretaría del notariado, ¿no? Ah, es que justamente por eso en el Ministerio de Justicia había sido secretaria del Consejo Notariado y eso fue lo que hizo que luego, cuando un amigo muy querido asumió el decanato, primero, sí, el sí, dos, fueron dos, fueron dos oportunidades en que estuve trabajando con ellos. Entonces me llamó para que colaborara con él. Fue una experiencia muy linda. Muy linda, ¿no? Patricia, yo te agradezco que hayas estado hoy día con nosotros. Mira, el tiempo se va a ser rapidito. Tú me decías de qué voy a hablar y mira, ahí está ya es la hora. Entonces sí, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Uno de los motivos por los que te invité, te lo voy a decir, es que siempre lo repito, yo tengo un programa, trato de tener un programa que dé algo de esperanza, ¿no? Sí. Algo de esperanza y algo de luz para aquel que lo necesita realmente. Y hemos visto nosotros los problemas en los que tiene la mujer y muchas veces nos preocupamos, y pensamos, qué hace que una mujer tan guapa, de clase media o lo que sea, se meta con un abusivo, con un abusador, ¿no? Y qué hace también que una mujer no tenga esperanzas en la vida, ¿no? Que una mujer piense que siempre se va a quedar lavando ropita y atendiendo a los hijos, lo cual es muy bueno, y sin tener que dar nada para la sociedad y que solo sea un sueño. Entonces yo estoy invitando a mujeres como tú, a mujeres que han salido no solamente adelante, sino que son un ejemplo de lo que realmente puede hacer una mujer, de lo que vale una mujer y de lo que puede hacer crear, creando normas cada una en su profesión. Bueno, yo te agradezco muchísimo que estés conmigo porque me parece que eres una excelente mujer, una profesional de primera y una madre ejemplar, ¿no? Realmente. Pregúntele a mis hijos. De repente nos piden lo mismo. Porque con los hijos e hija uno siempre es ejemplar. Siempre, ya que lleguen a la universidad, como ya no, imagínate. Entonces, y que se puede hacer todo, ¿verdad? Eso es lo que yo les quiero decir a todas y cada una de las que me escuchan, que sí, que sí se puede hacer todo a la vez. Que se puede ser madre, que se puede ser mujer trabajadora, que se puede ser profesional, y que se puede ser mujer y que se puede ser linda también, vamos. Entonces, y que se puede ser amiga. Yo no estoy de acuerdo contigo. Todo se puede, hija, si no te lo haces médico. No, sí se puede todo, pero me refiero a que no necesariamente todas las personas quieren abarcar tantas cosas. Ah, pero ¿por qué no puede estar en lo correcto una mujer que decide dedicarte a su familia? Ah, no, no, lo que te estás diciendo. A mí me parece extraordinario. A mí me parece maravilloso. Si hubiera tenido yo esa vocación, lo hubiera abrazado con mucho gusto. No es el caso, pero... Es que muchas personas se tienen que conformar con eso porque tienen el ideario de poder hacer otra cosa y creen que no pueden. Ah, sí, correcto. Eso sí. A ese tipo de mujeres les estoy diciendo que sí se puede. Que uno puede saltear los obstáculos, que te da un divorcio, que puedes saltear los obstáculos de estar sola con tus hijos, que puedes salir adelante, que puedes triunfar y que puedes seguir creciendo cada día, ¿no? Y dar clases y hacer lo que te guste. Si te gusta cocinar, cocina. Y si te gusta lavar, lava, pues, pero haz lo que te guste, ¿no? O sea, crece como mujer. Eso es lo que te estoy diciendo. Exacto. Porque si nosotras somos felices, si nosotros nos desarrollamos, entonces nuestros hijos van a ser felices y vamos a poder ayudar a tener una sociedad más justa, ¿no? Correcto. Y gracias, Patricia, y te voy a seguir invitando para que nos ayudes. Quiero hacer un programa de todos aquellos... Con los ex directores de adopciones. He tenido ya tres, la segunda, la tercera, me parece. La tercera. Y con esto lo que les estoy diciendo a todos es que, bueno, pues nosotros hemos hecho un programa de colaboración internacional que ha respetado dentro de los márgenes de la norma. Ahora no tanto, pero bueno, ya pasará. Todo en la vida pasa, ¿no? Entonces, y muchas gracias, Patricia, por estar nuevamente con nosotros. Encantada. Y con ustedes, hasta el próximo jueves. Gracias una vez más por estar conmigo. Seguiremos tratando temas realmente de importancia, mujer, infancia y fútbol, pues, también. Un beso, Miraflores TV Digital, contigo siempre. Chao. Adiós. Aplausos. Aplausos. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.